El día de hoy hablaremos de Skurt, un babobiot que pudimos ver en la serie de Omniverse, el cual se alimenta de ADN y es capaz de hacer crecer partes del cuerpo de su anfitrión en sí mismo. Es imposible de remover, excepto a través de la cirugía de partículas iónicas, ya que él solo deja a su anfitrión cada que lo desea. Lo comenzamos viendo en una especie de bar donde causó bastantes problemas a algunos aliens villanos de Ben. Posteriormente haría un trato con Kyber para ayudarle a controlar el poder del Nemetrix. A este ser le pareció interesante por la variedad de ADN que contenía este dispositivo, pero claro, no se comparan unos cuantos depredadores con los cientos de aliens que debería de tener el Omnitrix, así que decide traicionar a Kyber fusionándose con el Omnitrix. Gracias a esto pudimos ver algunas habilidades de este alien, como darle a un mongosaurio una espada de diamante, un taladro de armadillo, también dándole unos lanzadores de blocks. Vimos cómo combinó a Feedback con Wildbind para darle unos látigos y atacar a una enemiga que se hacía invisible. Posteriormente vimos cómo repitió el lanzador de blocks, así como la espada de diamante varias veces. Algunas veces no solo utilizaba este poder para ayudar a Ben, sino también para llamarla a su atención, pudiendo formar incluso un ancla de diamante. Gracias a este amiguito pudimos ver cómo sería si BeatsWolfair y EchoEcho se fusionaran, causando una gran destrucción sónica. Es el encargado de darle ropa a Rad, que la verdad es algo que no me encantó del todo, pero bueno, también le dio un puño de fuego con puntas. Vimos utilizar sus habilidades en varios aliens, algunas repitiéndose varias veces, y otras apareciendo de manera cómica pero menos cantidad. Cuando intentaron quitarlo del Omnitrix, este se cubría, protegía, salvaba. Era imposible quitarlo hasta que Asmuth logró hacerlo. Es capaz de hacer unas manos de Feedback para controlar la energía, además de poder crear cualquier objeto prácticamente con el poder de diamante, como una cápsula para poder respirar en el espacio usada por el abuelo Max. Vimos cómo le dio a este alien mostacho un megamostacho, y fue esencial en Un Nuevo Amanecer, donde trajo de nueva cuenta a Piedra, usando el reloj, posteriormente dándole un brazo de ADN Celestial Sapien, el ADN de Alien X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!